Para nuestra primera receta necesitamos dos tortillas de maíz, salsa para pizza, pimiento naranja, aceitunas, calabacitas, camarones, champiñones y piña. Lo primero que vamos a hacer es poner sobre nuestras tortillas de maíz un poco de la salsa para pizza. Esta salsa la pueden hacer ustedes o bien la pueden comprar. Como vamos a usar muy poca cantidad realmente no importa si la compramos porque a pesar de que yo no recomiendo comprar productos industrializados pues es muy poca la cantidad que vamos a usar entonces no hay mucho problema. Sin embargo si la quieren hacer también pues que mejor no. Después vamos a poner los champiñones, la calabacita, los camarones y todos los demás ingredientes que les mencioné. Entonces realmente pues es muy sencillo ¿no? Es realmente poner todos los ingredientes encima de nuestras tortillas. Y después lo que vamos a hacer es poner nuestras tortillas en el horno. Las vamos a poner a 180 grados durante 15 o 20 minutos. Pueden poner otros vegetales o los toppings que ustedes quieran en su pizza. También le vamos a poner pimienta y si gustan condimentar con otra cosa adelante. Al cabo de 15 minutos las vamos a sacar y van a estar ya listas para consumirse. Yo aquí voy a acompañar esta cena con un agua de guanábana que es una fruta muy rica y esta es nuestra primera receta. La opción vegana aquí que les tengo es la siguiente. Vamos a necesitar zanahoria y jicama. También vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de chile en polvo y dos limones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner en un refactario nuestra jicama y nuestra zanahoria. Después vamos a vertir ahí el aceite de oliva, también el chile en polvo y los limones. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a buscar aquí es marinar nuestra jicama y nuestra zanahoria. Y después lo vamos a poner en una charola y lo vamos a poner en el horno durante 20 minutos a 180 grados. Y entonces lo que va a suceder después es que se va a poner así como si fueran unas papas fritas. Y va a saber súper delicioso, de verdad no saben qué delicioso queda. Y después en un bol o en un plato hondo o en un plato, bueno el plato que ustedes gusten, vamos a poner un poco de garbanzos, de lechuga, de pimiento. También le puse yo aquí jitomate. Le pongo también pimienta, así como para condimentar un poco. Y después ahí mismo voy a poner la jicama y la zanahoria, saliditas del horno ya. Y entonces queda una cena vegana deliciosa, muy ligera. Y les dejo aquí también el contenido nutricional de esta deliciosa cena que a mí me encanta. Nuestra última receta, los rocks de pescado. Para esto vamos a necesitar 3 hojas de lechuga, 60 gramos de pescado, tahini que lo pueden conseguir en tiendas veganas o en tiendas orgánicas, pimienta, cebolla morada, un poco de pepinos y gajitos de toronja. También pueden usar gajitos de naranja. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es poner sobre nuestra lechuga, nuestras hojas de lechuga más bien, vamos a poner el pescado. Si no tienen lechuga pueden usar algún otro vegetal de hoja verde, por ejemplo, espinaca, acelga, etc. O sea, realmente aquí es lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a poner entonces el pescado y después vamos a poner todo lo demás, lo que tenemos. Dejando al último el tahini. Entonces voy a poner primero mi pepino, después le voy a poner mi cebolla, después le voy a poner mi toronja. Y les digo, si no les gusta la toronja, pues le pueden poner, por ejemplo, naranja, que también queda muy rico. Después yo le pongo la pimienta. Si le quieren poner alguna otra cosa, lo pueden hacer. Y por último le pongo dos cucharadas de tahini y realmente queda delicioso. Y también es una cena muy ligera y muy rápida de hacer. Ahora, para acompañar aquí de beber, a mí me gusta hacerlo con un té con leche. En este caso estoy tomando un té chai. Entonces ya está. Un poquito de leche, un poquito y luego el té, ¿no? Y ahí está ya mi cena completa. Muy, muy ligera. Pero recuerden que todo esto es de acuerdo a las necesidades de cada persona. Yo nada más les doy aquí ideas para que ustedes se inspiren. Entonces muchas gracias por acompañarme. Espero sus comentarios. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos pronto.